Sevilla sigue viviendo dentro del corazón mío Dentro del corazón mío, ella me sigue esperando A la orinita del río, con una madre que espera A su hijo que se la ha ido Sevilla sigue bailando y moviendo su amanito Y moviendo su amanito, mirando siempre a lo lejos Por si duerme su chiquillo Ay, Sevilla, a la pelea se topará Y a tu bendita jodía, yo le creía lejana Pero me dejaba y subía La segunda si la haces con la tuya sola El final solo con tu pareja El final solo con tu pareja Sevilla sigue alejando, así le hacía mi sentido El final sigue alejando, así le hacía mi sentido Ella me sigue esperando Despierta verse venido En un coche de caballo Tromar su arco postrillo Sevilla la universidad Me siempre he venido conmigo Siempre he venido conmigo A toda la humanidad Despierta que me he venido Ay, Sevilla, a la pelea se topará A tu bendita jodía No me creía lejana Pero me dejaba lejana ¡Viva! 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 Sevilla sigue alejando, Me falta que te hacía mi sentido Me falta que te hacía mi sentido Y ella me sigueandelando Intenta ser siendo mío Y en un coche de caballo Un も quanto contigo Es Sevilla la universidad Y ese preveniría a probillo Se preveniría a probillo Y a toda la humanidad Que un visitor me he venido Ay, Sevilla, me acerco más A tu bendita orilla Yo me quedé en casa Pero no me quedé en casa ¡Vale! 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 ¡Vale, tú tienes respuesta! ¡Vale! Se viste así y me hable Fracacía me sentí Fracacía me sentí Y me sigue esperando Que a veces ha venido En un coche de la calle y te confunde conmigo se pide a la universidad que siempre le dio conmigo que le dio conmigo a todos los canales que le dio conmigo ay, se pide a hacer toma la mentira a oquilla que le dio conmigo 1, 2, 1 ¡Gracias! 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 Algo se muere en el alma cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se va y va dejando una huella que no se puede borrar, iba dejando una huella que no se puede borrar. Que no te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, hasta la guitarra mía llora cuando dices lo. ¡Vamos! Algo se va y va dejando una huella que no se puede borrar, iba dejando una huella que no se puede borrar, iba dejando una huella que no se puede borrar. Que no te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, hasta la guitarra mía llora cuando dices lo. ¡Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ese vacío que vea, el amigo que se va, este amigo que te ve, el amigo que se ve. El amigo que se va, un gozo sin fondo, que no se puede llevar, con un gozo sin fondo, que no se ve. Que no te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, canta la vida en la mía, llora cuando grinchas. El barco se hace pequeño, el barco se hace pequeño, el barco se hace pequeño. Que no te vayas todavía, no te vayas todavía, canta la vida en la mía, llora cuando grinchas. ¡Viva la Feria!